¿Cuál es la suerte de entregar esta vez un auto? Sí, tengo la suerte de entregar esta vez un auto. Todos los años he entregado premio, el año pasado fue el máximo, entregué un auto y el departamento y ahora en esta ocasión, un chevro de clase de la señora. Bueno Claudia, ¿cómo siempre le compraba a Freddy? Hace 4 o 5 años que le compró el bingo, ya me trae la chequera y ya le compro el nuevo, o sea, ya hicimos el... Para que participe del auto también ese que hay, con los que pagan la primera cosa. Con participada. Claro, exacto. Muy bien, ¿y cómo se enteró que había ganado un cero kilómetro? Por él, ni bien salió, me llamó. ¿Esa noche? Esa noche, sí, de acá, que le había venido a participar del bingo. Así que la sorprendió. Sí, sí, seguro que sí. Muy bien, ¿cómo le viene este auto? Bien, 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 porque no tenía auto. No tenía auto. ¿Cómo está compuesta su familia? Bien, yo soy soltera, y bueno, tengo a mis hermanos, mi mamá y mi papá. Muy bien. Sí, sobrinos. Muy bien. Bueno Freddy, es una apuesta importante, arranca un nuevo mega sorteo, la apuesta de seguir vendiendo. Sí, por supuesto, esto ayuda para que uno pueda expandirse, ¿no es cierto?, en la venta, porque ella a su vez es una comerciante que tiene muchos clientes y que ya por el hecho de ser amigo, cliente, ya me han llamado para comprarme el bingo, así que es muy importante también la suerte para ella el auto, para mí, para vender más bingos. Muy bien, ¿y a quién las parejas? ¿Un viaje largo, qué le ha parecido el club? Precioso, hermoso, no sabía que era tan lindo. La verdad que sí, se ve que trabajan duro, invierten bien.